como todos los días Marisol Huerta, analista senior del banco B por más, una de las principales analistas del mercado financiero, nos dice qué está pasando en el mundo, qué está pasando en México con el tema del dinero o como dicen algunos los dineros y la recibo con mucho gusto. ¿Cómo estamos amiga? Muy buenas tardes. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Todo excelente el día de hoy, a la mitad de la semana. Sí, ¿verdad? Pues hay creo que mucha información, nos decías que hay reportes. Te agradecemos doble amiga que estés dándonos de tu tiempo porque en esta temporada sé que andamos corriendo y bueno, ¿te parece si comenzamos con el resumen de mercados? Claro que sí Miguel, mira, comentarte el día de hoy las operaciones financieras están teniendo un desempeño positivo, el Nasdaq está avanzando 0.6%, el S&P 1.1% y el Dow Jones está subiendo 1.4%, al igual que lo que sucedió ayer, como comentaba, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell sostuvo una reunión ante el Comité del Senado Bancario en Estados Unidos. En esta reunión, pues bueno, son dos días en las que él platica, en las que da su visión acerca de cómo es el desempeño de la economía y bueno, pues en ese sentido lo que él estuvo haciendo en estos dos días es tranquilizar un poco a los inversionistas. Le señaló que no se preocupen por el tema de la inflación, al final del día está dispuesto a tolerar de alguna manera el hecho de que la inflación se esté acelerando un poco y luego que al final del día, bueno, pues lo que está señalando es que esta situación es tolerable y que no va a haber ninguna modificación con respecto a las tasas de interés. Recuerda que es una de las situaciones que les preocupa a los inversionistas, ¿no? Que las tasas de interés que en estos momentos están tan bajas pudieran moverse, pudieran irse a la alza y bueno, pues esto romperá un poquito las expectativas que se habían estado señalando. Por otro lado, bueno, pues el tema de los precios de los fondos, estos siguen elevados, también es algo que está preocupando a los inversionistas y más que preocupando, pues está jalando una inversión segura como son los bonos que te están dando un rendimiento de 1.4% hacia un mercado que, bueno, que tiene una visión de más largo plazo y un poco más de riesgo, como es el mercado de capitales y sobre todo el mercado que más lo siente, como lo hemos sentido, lo hemos señalado en otras ocasiones, que es el mercado de las tecnológicas, el Nasdaq, es donde se ha notado un mayor crecimiento y donde inmediatamente se nota la salida por parte de los inversionistas. Pero en este momento, bueno, tras esta comparecencia que llevó a cabo Jerome Powell, te digo, fue ayer y fue hoy donde señaló y reiteró lo mismo, pues bueno, los mercados se han tranquilizado un poco respecto a esta situación. Y por otro lado, bueno, pues en temas corporativos, se aprobó que Johnson & Johnson se utilizara la vacuna como uso de emergencia. Es doctor, también manda señales positivas porque el propio Johnson & Johnson, una vez que ha conseguido la autorización para esto, está señalando que, bueno, que tiene posibilidades de producir o de distribuir ya prácticamente 20 millones de vacunas. Esto a partir del mes de marzo se suma a las otras dos empresas que ya están, como es Pfizer y Moderna. En el caso de Pfizer y Moderna, ellos están diciendo que ya están listos también para duplicar la producción de vacunas. Y bueno, ¿qué te digo? En ese sentido, ya con una mayor producción de la misma, el escenario pinta de otra forma, quiere decir que no solamente para Estados Unidos, que es de quien hemos estado hablando mucho de la meta de llegar al mes de junio con al menos el 70% de su población ya inmunizada y que esto permita la renovación de la economía. También habla de que estas empresas, pues bueno, van a poder producir para la demanda que tienen de los otros países, ellos México, para poderle mandar la vacuna a tiempo y que ya no puedan existir mayores retrasos. Esto a su vez dinamiza todo lo que es la economía a nivel global, o al menos los países que están dependiendo de las mismas vacunas. Entonces, esto es una señal positiva en términos sanitarios. También, pues bueno, están dando a conocer un poquito las cifras respecto a cómo ha avanzado el proceso de vacunación. Y aquí la verdad es que es muy interesante ver cómo en el tema de las vacunas pues se ha bajado el número de contagios en Estados Unidos, que llegó a estar hasta cerca 250 mil por semana, estar en niveles de 50 mil, o las muertes también han disminuido de manera importante de haber llegado a presentar 3 mil diarias. Ahorita se está reportando un porcentaje como de 1 mil 500 y las hospitalizaciones también han disminuido pues considerablemente. Esto lo que hace es que las medidas de confinamiento y de restricción que permanecían en algunos mercados, pues bueno, se estén aligerando y permite también nuevamente este pues esto mismo que pudieran seguir manteniendo las operaciones financieras hacia adelante. Y bueno, pues por otro lado comentarte este en la parte corporativa, el día de hoy también diversos reportes en Estados Unidos. Recuerda, estamos en esta parte de Estados Unidos final, cerca de más de 450 empresas de las 500 que tiene el S&P, la tasa de sorpresa sigue siendo favorable. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, Lowell, que es una de las principales empresas de comercio, señaló que las cifras fueron mejor a lo que se estaba esperando y mandó una visión también positiva respecto al escenario que veo para el resto del año. Y al respecto, la Cámara de la Federación Nacional Minorista en Estados Unidos también dio a conocer su perspectiva en donde están señalando que bueno, en el dos mil veinte las ventas le cayeron, las físicas le cayeron 6.5 por ciento y las ventas en línea crecieron 22 por ciento. La compañía está esperando una perspectiva muchísimo mejor y obviamente lo está ligando al proceso de vacunación, diciendo que la medida que el consumidor retoma sus actividades normales, pues las ventas del sector comercial en Estados Unidos van a reportar y bueno, pues eso también es favorable. Y ya para el caso de la bolsa en México, lo que estamos observando hoy en el mercado es un ligero retorno, está cayendo 0.3 por ciento. Estamos en la parte de reportes. Ayer me preguntabas cuál era el balance que teníamos para el mercado en México. La verdad es que ya lo revisamos del cincuenta y cuatro por ciento de las empresas de la muestra del IPIC que ya han reportado. Recuerda que la muestra del del mercado accionario se compone por treinta y cinco mis horas de las más importantes y de mayor capitalización. De ese cincuenta y cuatro por ciento la sorpresa ha sido favorable. La verdad es que ahí también tenemos datos bastante buenos con respecto a esto. Y nada más comentarte que el cuarenta y dos por ciento ha sido en línea, treinta y seis por ciento ha superado las expectativas, y el veinte por ciento ha estado con un retroceso o ha dado cifras un poco por debajo de lo esperado. En términos de crecimiento o en términos de cómo van estos reportes, como que el balance de las empresas es positivo, las ventas están en alrededor del cuatro por ciento y las utilidades también están creciendo alrededor del doce por ciento. Entonces, al igual que hemos visto en Estados Unidos, en donde se comentaba ayer que allá se está creciendo en ingresos tres por ciento y las utilidades están creciendo cerca del dieciocho por ciento, pues en México vamos con una señal igual, lo cual quiere decir el cuarto trimestre, pues fue difícil, pero las empresas lograron sortear de alguna manera este escenario débiles ventas, sí, por la pandemia, pero las eficiencias, los ahorros y todo lo que pudieron haber implementado les está permitiendo generar utilidades o terminar el año con utilidades, quizá en el balance no fue tan positivo, pero bueno, ahí es de esto estuvo bien. Y nada más comentarte en temas de reportes, ayer en la tarde, Liverpool dio a conocer sus cifras, fueron como se esperaba negativas por el cierre de tiendas, o sea, los meses de octubre y noviembre estuvieron operando de forma limitada y a partir del diecinueve diciembre señalan ellos, se cerraron tanto la Ciudad de México, Puebla y el área metropolitana, esto provocó una caída importante para el desempeño en metas que traía, ellos dicen que sin este efecto llevaban un cifras, pero la verdad es que el desempeño en México fue favorable, importante, el crecimiento que se observó en las ventas que tuvo del buen fin y las ventas nocturnas, ahí tuvo una gran salida de su mercancía, señaló que la demanda o la mayor demanda que estuvieron requiriendo los consumidores estuvo en la parte de ejercicios, en la parte de electrónicos y en la parte de muebles, entonces esto que es el big ticket fue de alguna manera lo que propició también que sus ventas fueran favorables y un tema que estábamos nosotros señalando que tenemos que tener cuidado que es la cartera vencida, la verdad es que señaló que su índice fue de 6.7 veces, esto es relevante ya que en el trimestre anterior la cartera vencida se le ha venido a un nivel de 9.3 y ahora pues logró una distribución, los programas de pago, el ponerse en contacto con los consumidores acerca de cómo pudiera ayudarlos a negociar, a la compañía le ayudó bastante y bueno ya finalmente para este año está anunciando inversiones por 7 millones, la compañía está señalando que una parte importante va a ser para la remodelación de sus unidades, espera a los nuevos suburbios y bueno también los directivos están explicando que depende mucho del avance del negocio pues con el tema de la vacuna en México ¿no? y eso sería lo más relevante en las operaciones financieras Excelente, me llama mucho la atención mi querida Marisol esto que nos dices de las empresas están teniendo así lo apunté resultados pues positivos al final nos dices el balance es positivo unas ventas aumento de 4% en utilidades perdón ventas un crecimiento de 4% y utilidades crecen 12% y al igual que Estados Unidos nos dices fue difícil pero de alguna manera superaron estas expectativas ¿verdad? ves que esto es bueno para la economía de México, un analista como tú nos diga bueno los resultados de las empresas de las más grandes pues se mantienen ¿qué nos diría para nosotros como personas cómo ves cómo esto impacta a la economía? pues mira traíamos un escenario después de haber observado un segundo y un tercer trimestre bastante malo para las empresas con caídas en ventas y en la parte de utilidades bueno pues espera esperar o de alguna manera te pones pesimista y crees que el año va a cerrar mal el hecho de que las empresas hayan logrado o en el balance estas importantes compañías de México hayan tenido un buen desempeño obviamente depende del sector en el que estás recuerda que en esta muestra pues tenemos o sea compañías de todos desde las empresas de autoservicio las que tienen que ver con telecomunicaciones las empresas industriales las de construcción los aeropuertos entonces bueno aquí es el consolidado no perdamos de vista porque si nos vamos a cómo les va al grupo aeroportuario pues definitivamente ahí están los números van a ser negativos pero en el balance quiere decir que qué bueno que el consumidor y que la economía se mejoró paulatinamente y bueno pues acá las perspectivas que se tienen para lo que es este año también podrían ser ligeramente mejores avalan un poquito la expectativa que se hizo de que México va a crecer cerca de 3.5% este año y que puede haber recuperación de empleos es decir hay un entorno negativo que podríamos estar señalando que algunas compañías podrían estar diciendo pues ahorita ya les está pegando los despidos hay gente que está resistiendo en el bolsillo la debilidad económica pero bueno el hecho de que las empresas sigan invirtiendo quiere decir que este esta situación de inicio de año se puede mejorar hacia el cierre de año y pues que debería de mantenerlos más tranquilos pues este temor no esta confianza del consumidor debería de mejorarse un poco y conforme esto vaya avanzando pues que sea una mejora para todos es decir que se recupere el empleo y tal como se dice va a ser un primer semestre difícil y para la segunda parte del año encontrar una recuperación entonces eso es lo que la lectura que tendríamos no acerca de lo que han estado reportando del cierre de año que no fue tan feo como lo estábamos pidiendo y que para este año las expectativas positivas podrían confirmarse porque las señales van en ese camino perfecto pues permíteme hacer una aclaración marisol más bien un comentario como para todavía aterrizar más esto la información que nos está dando amigos que nos están viendo veo que nos saluda mariel alma flores gaby medina gaby romero daniel acuso gracias a todos los que están por aquí también veía a marco antonio vázquez bueno porque es importante antes de que se me vaya marisol esto que nos está diciendo piense de todas las empresas que están reportando no están reportando caídas en ventas están reportando aumentos tampoco hay una pérdida de utilidades o sea números rojos no hay números positivos en utilidades esto como periodistas esto en el mercado ayuda mucho para comprender qué está pasando en el mercado esto da una buena señal nos dice marisol porque al final es una forma de decir oigan pues cómo le está yendo a las empresas más grandes que son públicas que están en bolsa le está leyendo no tan mal digamos en estos escenarios tan complicados tan difíciles que habemos a veces vemos pues que nos atemorizan y que decimos cómo nos va a ir las empresas van a quebrar vemos algunos quiebres algunos pues marisol nos está diciendo aquí que esto da una buena señal sobre todo para lo que viene hacia adelante mi querida marisol huerta analista senior del banco ve por más muchísimas gracias amiga por estar aquí con nosotros y pues hablar de estos temas tan importantes nombre muchísimas gracias a ustedes y seguimos informando esta semana es la última para las empresas en méxico prácticamente el 90 y tantos por ciento va a terminar y cualquier cosa pues se nos estaremos comentando muchas gracias buen día amiga